Algo que no le va a agradar a muchos es que había una serie de spin-offs planeados en este universo de The Batman, protagonizado por Robert Pattinson y dirigidos por Matt Reeves. Sin embargo, ya salió a decir que el único spin-off que veremos en pantalla va a ser el del pingüino con Colin Farrell, del cual inclusive ya hay trailer que va a ser este tipo de ascenso al poder y lucha de distintos mafias y cárteles y demás. Y acá había anunciado un par más de historias, por un lado uno para el asilo de Arkham y el otro iba a ser para la policía de Gotham. El del asilo de Arkham no sé bien cómo iba a funcionar esto de distintos personajes y potenciales enemigos de Batman que no hayamos visto aún en pantalla. Pues lo íbamos a ver acá en presencial, digamos, cómo iban a interactuar dentro del asilo. Y por otro lado íbamos a ver a la policía de Gotham, la cual pues se sabe un poco más, era una especie de policía corrupto que iba a enfrentarse a todo el departamento de Gotham y cómo se iba involucrando cada vez en esto de la corrupción. Entonces, pues desgraciadamente ambas series fueron canceladas y pues vamos a tener que ver únicamente a la de Oz. No sé si esto también retrasa los planes de la secuela de The Batman porque se supone que parte del acuerdo que tenía Matt Rips con Warner iba a ser el desarrollo de esta serie y se supone que desde que concibió su universo estas series iban a formar parte de él. Entonces, pues se quedó con las ganas y pues Warner siendo Warner cancelando proyectos que tenían potencial. ¡Gracias!